¡Suscríbete al canal! En todos los actos sociales de la ciudad, tendrá siempre mi favor y agradecimiento por atender mi ruego esta noche. Y decidme, ¿quién es este hermoso joven que os acompaña? Este muchacho de Chris es Aubrey, el hijo de Mary Gray. Pocos jóvenes encontrarán la ciudad tan brillantes, tan amantes de lo bello. ¿Requiere más presentación? ¡Ah, sí! Conocí a Mary Gray, una mujer vivaz, exquisita, diría yo. ¡Ah! Una pena aquello que sucedió. ¡Lor Ruth, bendecidme! ¿Quién es esa hermosa y delicada joven? Nunca joveré conoceréis joven tan pura como ella. Su nombre es sinónimo de virtud en la ciudad. Encantado, pequeña Artemisa. En verdad, las palabras de Lord Merde no hacen justicia a vuestra belleza. ¡Ah! 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 Buenas noches, Mausawa, una monana, una monana y una monana. ¡Muchas gracias, mausawa. Usted tiene que desplotar la vida. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No, lo sigas diciendo disparate. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Yo voy a un de caballero no puedo hacer el tonto. ¡No puedo evitar. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! y te vengas a pagar así, pero sin moverte demasiado, porque te ocurre menos. Si eso ahora es por la cámara. Claro, lo vamos a hacer ahora también antes de... ¿Puedes verlo? Estáticamente, no, no. Están... 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 Llegados por ejemplo. Se me puede ver... Estás... Estás... Como vengan... No, aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!